Algunas veces, el drama y el romance que vemos en la pantalla no solamente es actuado. Bienvenidos a Miss Mojo Español. Y el día de hoy estaremos haciendo un recuento con nuestro top 10 de actores que se enamoraron en el set. En esta lista estaremos viendo algunos de los romances más famosos y encantadores que nacieron después de compartir tiempo frente a una cámara. No tienen que haber iniciado una relación exactamente en el set, pero es importante que el haber sido co-estrellas haya influido en su eventual emparejamiento. Número 10. Channing Tatum y Jenna Dewan. Un paso adelante. Aunque la forma en que se conocieron y su historia parezca un cliché, no podemos evitar celebrar a esta pareja que se enamoró en el set de una película romántica. Jenna y Channing se unieron después de terminar la grabación de Un paso adelante. Y desde eso le han demostrado al mundo que no solamente pueden actuar, sino que también pueden bailar increíblemente. La pareja se casó en Malibu, California en 2009. Y cuatro años después tuvieron una hija. Al igual que muchos dulces, cursis y amorosos momentos de los cuales la prensa nunca parece cansarse. Y nosotros tampoco. Número 9. Ryan Reynolds y Blake Lively. Linterna Verde. Podrán no haberlo notado durante su primera aparición en público después de haber sido anunciados como los protagonistas de Linterna Verde durante una Comic Con. Pero este par de hermosos actores fueron hechos el uno para el otro. El guapo canadiense y la actriz de Gossip Girl se entendieron perfectamente después de haber terminado sus relaciones con Scarlett Johansson y Penn Batchley respectivamente. Y se confirmó que eran pareja en 2011. Esto los llevó a una glamorosa boda en Mount Pleasant en Carolina del Sur al siguiente año. Después de esto, han tenido dos hijas juntos y se mantienen muy fuertes. Número 8. Will Smith y Jada Pinkett Smith. El príncipe del rap. Durante una audición en 1994 para ser la novia de Will en el exitoso programa de televisión y que perdió debido a su estatura, Jada Pinkett llamó la atención de Will y esto le valió el papel de su novia en la vida real al año siguiente. Esta impresionante pareja se casó en una ceremonia durante el Año Nuevo en 1997 y después de eso protagonizaron juntos a Lee en 2001, cuando por fin ella pudo interpretar el papel de pareja de Will. Aunque han experimentado algunas dificultades durante su matrimonio a lo largo de los años y a pesar de constantes rumores sobre su divorcio, estos dos se mantienen fuertes y unidos y con dos hijos hasta finales de 2016. Número 7. Kurt Russell y Goldie Hawn. Chicas en pie de guerra. Aunque se conocieron por primera vez durante la filmación de la primera y única, auténtica y original banda familiar en 1968, esta pareja solo sintió chispas cuando grabaron su segunda película juntos. Este drama romántico durante la guerra nos cuenta la historia del solitario personaje de Hawn que se enamora de Loki, un encantador músico interpretado por Russell. Desde ese momento, la pareja ha pasado más de 30 años juntos, durante los cuales han criado múltiples hijos de diferentes relaciones y solamente uno siendo de ellos dos. No puedo. Además de actuar juntos en Un mar de líos en 1987, esta pareja se ha convertido en un símbolo que personifica a una duradera, feliz y exitosa relación hollywoodense. No, me asustaste en un maldito día. Número 6. David Arquette y Courtney Cox. Scream. Hola, Gail Weathers, ¿se siente correspondiente de Top Story? I know who you are, Ms. Weathers. Hubo más romance que gritos en el set de esta película de asesinatos en la cual se conocieron estos dos actores a mediados de los 90. Well, you just never know when or where a story will break. Después de haberse dado el sí en 1999, aparecieron juntos en muchas películas, incluidas el thriller The Runner de 1999, la comedia romántica The Shrink Is In de 2001 y la película de terror The Tripper de 2006. La pareja Eva frecuentemente a terapia y terminó separándose en 2010 y tramitando el divorcio unos años después, aunque ambos mencionan que se tienen mucho cariño. Número 5. Ben Affleck y Jennifer Garner, Daredevil. Conocidos como la pareja más dulce de América en su momento, este guapo par se conoció por primera vez en el set de la película Pearl Harbor de 2001. Pero no fue hasta que colaboraron juntos como superhéroes que se vieron de forma diferente. De seguro fueron esos entallados trajes. Hechos hicieron pública su relación en 2004 e intercambiaron votos en una exótica boda en el Caribe. Diez años y tres hijos juntos después, tristemente la pareja ha declarado que tiene la intención de buscar un divorcio, aunque han decidido mantener las cosas amigables por el bien de sus hijos. Número 4. Ryan Gosling y Rachel McAdams, diarios de una pasión. Si ha habido una pareja en la pantalla que desesperadamente queríamos que funcionara en la vida real, sin duda era esta. Aunque han declarado que no se aguantaban y discutían constantemente durante la grabación de esta importantísima película romántica del nuevo milenio, las cosas se calentaron rápidamente después de que esta bella pareja terminó con dicha producción, empezando a mediados de 2005. Esto llevó a que Rachel y Ryan fueran pareja por dos años y a un fugaz reencuentro en 2008. Aunque no estaban destinados a durar mucho tiempo y que Gosling terminó emparejado con Eva Mendes, aún recordamos con cariño a este encantador par. Número 3. Richard Burden y Elizabeth Taylor. Cleopatra. Ellos fueron la super pareja de los 60 y todo empezó en el set de la historia épica más grande y más atrevida de ese momento. En un romance detrás de cámaras que sacudió al mundo, estos dos enamorados se divorciaron de sus parejas después de la producción y se casaron en lo que sería el primero de dos matrimonios. Caracterizada por toda la pasión, los conflictos, los lujos y los escándalos, esta relación se convirtió en la más reportada por los diferentes medios de su época y la pareja estelarizó más de una docena de películas juntos, incluyendo el drama clásico de 1966 ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Número 2. Humphrey Bogart y Lauren Bacall. Tener y no tener. Aunque existía una diferencia de 25 años cuando la joven actriz y el ícono del cine se conocieron durante la filmación de esta película romántica y aunque Bogart se encontraba casado, la química entre estos dos fue demasiado fuerte como para resistirse. Se casaron poco tiempo después y su próxima película juntos fue El gran sueño de 1946. Su química continuó siendo muy evidente en películas como La senda tenebrosa de 1947 y Cayo largo de 1948. Sin embargo, se mantuvieron juntos y enamorados hasta la muerte de él cuando tenía 57 años. Antes de revelar nuestra posición número uno aquí tienen unas menciones honoríficas. Número 1. Brad Pitt y Angelina Jolie. Mr. and Mrs. Smith. Ellos fueron la superpareja de Hollywood, la historia definitiva de éxito. Ellos fueron Brangelina. Todo empezó cuando los dos se enamoraron en el set, lo que llevó a que Pitt se divorciara de Jennifer Aniston y que empezaran una relación que personificaba al éxito y a la felicidad. Esta pareja terminó con seis hijos juntos y protagonizaron en 2015 la película Frente al Mar, la cual sería su segunda y última aún como una pareja casada, ya que un año después Jolie le solicitó el divorcio a Pitt. Citando diferencias irreconciliables, lo de ella fue algo que sacudió a todo el mundo. ¿Están de acuerdo con nuestra lista? No olviden suscribirse a Miss Mojo Español para más Top 10 Románticos publicados los lunes, miércoles, viernes y domingos.